Yo no quería asomarme a ti Por miedo a caer y mira, me caí Como en un pozo, un pozo que no tiene fondo Mi cuerpo ya no se detiene y sigo ahí Y sigo ahí Yo no quería conseguirte así Tu corazón se abrió y mira, me metí Como en un manto, un manto lleno de agua tibia Mi cuerpo se ha bañado en ella y sigo ahí Y sigo ahí Atrapada, encantada, en la magia de tu amor Atrapada, venatada, desde el fondo de mi ser Atrapada, sin salida, atrapada quiero estar Cada minuto de mi vida Termina en ti Porque estoy Atrapada, encantada, en la magia de tu amor Atrapada, bienatada, desde el fondo de mi ser Atrapada, sin salida, sin salida, atrapada quiero estar Cada minuto de mi vida Cada minuto de mi vida Termina en ti Porque estoy Atrapada, encantada, en la magia de tu amor Atrapada, venatada, desde el fondo de mi ser Atrapada, sin salida, atrapada quiero estar Atrapada, encantada, en la magia de tu amor Atrapada, bienatada, desde el fondo de mi ser Atrapada, sin salida, atrapada quiero estar